En esta joyería, la reacción, insisto, oportuna permite que en este momento estén capturados los dos ciudadanos, un hombre y una mujer, un hombre de Cúcuta, la señora Magangué. Esto pues nos da a inferir de que no sólo los venezolanos están hurtando en Cúcuta, más sí tenemos nacionales que están generando afectación a la integridad, a los bienes y a la tranquilidad en Cúcuta. Todo el esfuerzo institucional, la reacción de la captura se logra gracias a que hemos focalizado el esfuerzo donde se han ido presentando problemas. ¿La tercera persona logró huir o ya tienen alguna pista, las cámaras de seguridad del centro? Sí, hay una tercera persona que probablemente estaba en una motocicleta, ya estamos identificando la motocicleta, estamos con cámaras generando el seguimiento. Con él, ahora pues, como en el caso de ese empresario, la reacción personal, ¿qué llamaba hace usted para las diferentes personas, tomar la justicia por las propias manos, como quizás de pronto uno mismo cuidarse de lo que pueda pasar? Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado y eso es pertinente del consejo. No es adecuado generar resistencia ante el hurto, ante el momento del atraco. Infortunadamente puede resultar siendo víctima la persona y perder la vida, más vale perder un bien y no la vida. Es el primer consejo, no tomar la justicia por su propia mano. Acá pues, estamos en un caso excepcional, que el dueño del establecimiento sale ingreso y no hay afectación a su vida y a su integridad y tampoco hay daños colaterales. La orientación es no utilicemos nuestra propia arma y menos generar esfuerzo, porque muy probablemente vamos a resultar presionados. Entonces, el segundo, lo que está pasando, toda la comunidad volcada a informar, a dar ese detalle importante de la información para lograr la captura de los objetos. Por lo tanto, ya en estos momentos hay dos capturados. La salud de esta persona, la mujer.